muy buenas gente que tal como estáis aquí estoy en la base habíamos parado por aquí y vamos a continuar vale me quedaban 292,7 millas en este vídeo sí que llegamos vale aquí tengo el camioncillo vamos a subirnos vamos a terminar la rutita y a ver que nos depara el día de hoy ponemos luces quitamos el freno de mano hermano y vamos avanti venga va vamos avanti cuando llega el destino le echo un vistacillo al camión había un arbolillo por aquí vale había un arbolillo por aquí caído a ver en qué zona está porque salía que estaba por aquí cerquita ahí está ahí está el arbolillo me voy a poner en este lado no sé que algún coche ahí esperando que no vale el freno de mano nos bajamos parpadea un poquito 10 horitas con 58 200 puntos de experiencia que no vienen nada mal no sé si va en habilidades de mecánica o de conductor creo que es un desconductor ahí hay uno detrás combustible no estaría mal si pilló alguna gasolinera para arme con el corazoncito ahí de que tengo todo muy bien la vida la comida la energía 3 y media de la madrugada en un par de horitas amanece bueno amanece a ver que se ve se ve perfectamente bien hoy tironcillo tironcillo está pegando muchos tironcillos esto yo acabo de empezar la nieblina esta es que claro me he dado cuenta que según qué cositas que haya así que tenga que cargar al avanzar o algo como que le cuesta se atraganta yo creo que es tema motor gráfico es que mira lo fatal a ver cuida con el coche madre mía que mal No me gusta nada Esto llega a molestar un poquito Hago un tironcillo de vez en cuando En la ruta, pero llevo ya tres tirones aquí Importantes Podrían meter una actualización Al jueguito de estabilidad La verdad Vale, zona de curvas Aquí voy a avanzar más despacito Este tramito es... Ya lo conozco Somos viejos amigos No viene ningún coche Yo voy atajando Curva importante Hay alguna gasolinera A ver, voy a quitar Los centros logísticos Ah, mira, aquí Pues casi que a lo mejor En esta gasolinera me paro Voy a marcarlo Transporte de neumáticos Para desechar Industria del neumático de Alaska In la En la Gracias por ver el video. Esta zona es un poquito... No, por ahí no voy. Siempre voy por abajo mejor. Además ahí es subidita. Aunque aquí la curva sea más cerrada. Voy un poquito más despacio y ya está. Si no, se atraganta. En las curvas es un poquito cerrada. Según qué zona, como veas un poco apurado en los giros, petardea y aún por encima no gira bien y te puedes chocar. Así que... Bueno, a ver. Ya sabiéndolo, tomaremos precauciones. Pero que esto... Ya tocaba que lo actualizaran, ¿eh? Cuatro y media. Va, ojo. Zonamos. Uy, parece que ha habido un bajoncillo de luz, ¿no? Debería amanecer. Más. No bajar. O ha habido algún nubarrón que ha tapado ahí. Se ha notado, ¿verdad? Como un bajoncillo. ¿Cómo me lo ha parecido a mí? Lo que sí me he dado cuenta... ¿Ves? Aquí hay como más luz. Iba a decir, noto menos niebla. ¿Ves? Aquí está como más... Igual era bosque más profundo aquello. No sé. Vale, cuidado con el que lo mejora y coche de policía. Bueno, 55. ¿Ves? Aquí puedo bajar otra vez. Qué tardía. Claro, no sé. Un poquito de todo. Y aquí aclara otra vez. No sé. Me cogeré café. Aprovecho. Me tomo uno y me llevo dos en el camión. Y los guardo en la nevera. Bueno, tenía uno ahora en la nevera. Me había guardado, ¿no? Creo que sí. Creo que me he guardado cafés. Pues me los tomo. ¿Eso qué es? Eso que son copos de nieve. Perdona. Está nevando. Ocho grados y medio en otoño. Si es nieve. Ostras. Qué fuerte. Bueno, el cristal de momento no me lo... El cristal de momento no me lo molesta. Qué bueno. Está nevando. Pues me da a mí que en breve Bueno, en breve, a mediados de otoño Uy, la gasolinera está aquí Se puede empezar a poner blanco todo esto, eh A ver, cuidado Ah, bueno, podía... Antes de bajarme Quiero ver los cafés Creo que tenía dos Ah, uno Vale Uy, en vent... Me lo tomo Y me voy a pillar Y esto en cuatro horitas Vale Ok Vamos a la cabina Vale No veía Vale ¿Qué hay aquí? Oh, hondo Hay motelito aquí Granizados Cafetera Dieciséis Vale Este es el más carito Voy a pillarme dos de estos Ya está Hasta luego Cerrito A guardar café Voy a entrar por aquí No pega una vuelta El tío De 360 grados Andiamo Andiamo Vale Cambia la policía Ostras, ahora sí, eh Joder Ahora sí que está nevando Pongo el... No, hombre, no Esto es Yo creo que no hace falta ¿No? No No llega a mojar Pues sí, yo creo que a mediados de otoño Como cierre a nevar ahora Empezará a ponerse todo blanco Y tendré que poner cadenas Pero las cadenas son en invierno 105 millas ¡Uy! ¡Batería! ¡Uy! ¡Batería! Tengo dos De repuesto Bueno Eh... Llego hasta allí Está amarilla Es lo que tarda en ponerse roja Yo creo que sí que llego Digo para no pararme por aquí Claro, la batería se la cambié al otro ¡Ustras! Antes de vender el... Ah, no No, no, que el inventario lo paso para aquí ¡Qué susto! Digo, tengo cosas allí en el otro camión Le cambié la batería al otro O sea que esto como sea como las ruedas ¿Os acordáis que las ruedas cuando se me pusieron amarillas Y continué con ellas En sí ya se pusieron rojas Yo creo que sí que llego Y si no las malas Si se pone esto rojo Me paro Despacito 6 de la mañana ¡Uy! Está esto un poco Invernal Mueve Gatos bajo cero Y bajando Creo que se han acabado los días Bonitos Despejaos Cuidado 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 Camión Se ve malamente Pero bueno De momento El Parabrisas No se No le afecta Que como baje mucho la temperatura Tendré que ponerle Lo del murro de alante Como se ponía así A nevar Que creo que lo tengo Ostras Lo tengo aquí encima O lo dejé en la base Importante eso Que cubre el radiador Delante No sé cómo se llama No sé cómo se llama No sé cómo se llama Ay, corre Se ve fatal Esos que están Haciendo una carrera Alguno podía Adelantar ¿No? ¿En serio? Oye Gente Está a 55 Bueno Estoy llegando aquí Mira Pero sea tonto Oye Pero míralo Darte de ahí Darte de ahí Hombre Bueno Tonto Al taller de pintura Está verde Está verde Para mí A ver Donde lo dejamos Vamos No se ve nada Pues se ha puesto Bonito el día Se ha puesto Muy bonito Pues aquí lo voy a dejar Vamos Vamos A ver Bajamos Las patitas Desenchufamos Aquí los cables Primero el verde Vale No tiene frío ¿No? De momento Un machote Pues tiene que coger Ya El abrigo El que no es tan Que no hace falta Que sea tan Gordo ¿Sabes? Y entiendo Que Entrego aquí Hola Hola Vale Terminamos Perfecto Money 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 Un trofeo Vale Vale Vamos a ver Aquí llegaba A 100.000 Creo Oh Maravilloso Estupendo Neumáticos De alta Ay Permiso C Uy Que pena Bueno Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a cogerme la chaquetilla No voy a hacer que se refrie Bueno Está Está subiendo la temperatura Pero vamos a ver Vamos a ver Ya cambió la batería Uy El radiador Uy Mirad ahí El tembleque Vale Vamos a ver Yo llevo un abrigo por aquí Vale Tengo dos Entonces Está este abrigo Un grueso abrigo Que protege de las temperaturas Bajo cero Y luego está este Una chaqueta con relleno de plumas Otro día Y antes De mañana Caliente Y te isla En los días más fríos Entonces no sé cuál es más Bajo cero Y se pone en los días más fríos Una chaqueta con relleno de plumas Un grueso abrigo Que protege la temperatura bajo cero Bueno voy a Este parece más gordito No Abrigo de invierno Anorak Voy a cogerme esto Mira tengo aquí una batería Voy a ponerme esto Vale Ok Entonces Aquí que hay Uy Y la batería Ah vale La llevo Tengo una de repuesto En el camión Vale Vale En un compartimento Creo Sí Creo que sí A ver Bajemos Estaba en el otro lado No No A ver Esto es para entrar Hola Caja de herramientas Vale Vale Aquí tengo una batería Y un juego de reparación De neumáticos Ah Vale Está en el otro lado Aquí Vale Batería de camión De acuerdo 300 de experiencia Toma Pero lo que no tengo aquí Que lo he dejado en la base Ah Es el protector Me cachis No Creo que sí Eh Ay A ver Espera que entro dentro Es verdad Como ya había acabado Tengo que ir a por él Tengo que ir a por él Bueno Aquí tengo sitio Aquí voy a guardar Esto me gusta llevarlo encima La cámara también me gusta llevarla encima Ay Que podía sacar de aquí Bombillas Juego de herramientas La linterna No sepa que la llevo Refrigerante Puse hace poco Voy a ponerlo ahí Aceite Creo que irá antes Vale Vamos a revisar El camioncillo Mejor por aquí Pues tengo que ir a por él Vale Filtro Ok Hola No me sale nada De No 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 125 Esto está bien Motor Donde necesita reparación Vale La luz están todavía ¿No? Sí Vale Voy a entrar dentro Y me quito la veja Abrego Porque esto consume Gasto Vale Vale A ver Vamos a ver Estamos aquí Llamo un vistacillo A ver que hay Como yo estoy aquí Y aquí no había nada No 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 9000 Remolque de plataforma escalonada No 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 Pues esto es lo que mejor tengo Porque por aquí No No Pues voy a por este gente En nueve horas se actualiza Vale Venimos para acá Vayamos pues Voy a dar la vuelta por aquí Ya está bajando Tras la temperatura Vale Para salir Por aquí Por aquí No sé No sé Yo que no he cogido nunca ninguno de estos deprisa Antes de que arranque Bueno Espérate Ya va a arrancar Gracias caballero Que Dios Lo tenga en su gloria Yo no se lo lleve eh Vale De 12 millas A ver si paso por la base Y me cojo Que no iría mal ponerlo eh Que si está cayendo La nevadilla esta Hay una gasolinera aquí al ladito Hay una gasolinera aquí al ladito Hay una gasolinera aquí al ladito Vale Creo que es O ese de allí O el del fondo Uno de esos será Vale, creo que no hace frío Todavía No quiero que se queje Vamos, a ver Hola, buenos días ¿Cómo estamos? Vengo a buscar ¡Ah! Aquí hay otro, espérate ¡Ay, no puedo! Extractorium Hub Módulo contenedor Remolque, plataforma escalonada Pues me cojo este Ya empezamos No lo coge Venga, hombre Por favor Joder, gente A ver Voy a salir a cargar partida Vamos a apagar esto Estos fallitos Vale Eh... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba...? Est... Estaba animando Gente Estaba Acaba de parar ¡Qué miedo! Estaba nevando Y ha parado A ver A lo mejor Ahora que no nieva Hola Vuelvo a intentarlo Soy yo No, no lo coge Salimos del juego Salimos al menú principal Vale, va a cargar de partida Estará nevando Continuamos Llevamos 40 horitas de juego Ya Este es el que había hecho Para hacer alguna... Para verificar alguna cosita Tengo como de pruebas Vamos a cargar esta vez Bien Bien No Ay, 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 ay Pero ¿por qué no me dejas cogerlo? Venga, hombre No sé por qué A ver, espera Cisterna Cerca de la base O sea que es muy poquito Y este se va para el otro lado ¿Por qué no me dejas coger este? Hombre Por favor Venga, vuelvo a salir Si yo no cojo ninguna Y me voy a hacer puntos de interés No sé por qué no... ¿Por qué puede dar fallo esto? No entiendo Ah, voy a ver las habilidades Cómo están A lo mejor puedo desbloquear el C Y me cojo el de 10.000 Puede que sea el destino Que me dice No cojas esa carga Que te matarás Tendrá su accidente Hola No El destino No quiere que coja esta carga Vamos a ver Camionero Nada Aquí un punto solo Y aquí uno Uy, estoy cerquita Dos puntos 16 días 104.000 Estoy montado en el dólar Pues no sé gente Me cachis A ver Aquí mire el mapa Puedo ir a la base Bueno, ya no Ya no nieva Y para el otro lado Aquí no había nada Qué rabia, eh Va, aquí tardaré un montón Que encontrará algo No Me voy mucho Bueno Y aparte Estos los desactivo Porque Permiso A Y permiso B Así acabó antes 5.000 Componentes para coches Esto es donde va Ah, por otro lado Me interesa algo 4.000 Piezas para juguetes No No Si lo sé Cojo este o sea que esto está muy dónde va esto sabéis que os digo que me voy a hacer quita todo quita todo la base puedes ponerla moteles y una ciudad de jala voy a hacer esto de aquí voy a por estos puntos luego me quedaría este y luego habría que venir aquí me voy de vacaciones no voy a coger ninguna carga a dónde me voy por primero me voy a la mano de camino para allá no creo que tenga problema si vengo aquí me lleva cada paso por la base casi antes y si vengo por aquí por nada voy para allá pasa que hay una tirada y no voy a llegar gente hoy llevo 38 aquí no voy a llegar por qué no me dejas coger la carga por qué no me dejas a ver para acertar los detalles a hostia este era un de 4.386 y éste a dónde va no para el otro lado caca nada ya está listo me voy me voy al otro lado ahí de hecho después me iré aquí y de aquí aquí listo venga tomo ya tomo ya tomo ya ya está vacaciones 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 ala a disfrutar un poquito del camión que le deis señora ahí se queda ala me voy a disfrutar de la vida no hay nada por acá oye que voy a encontrar hostia le voy a encontrar dirección digo yo las flechas venga a disfrutar a disfrutar na 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 libre na 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 ala sin ataduras sin tiempo hago lo que quiero con mi pelo Igual debería pasar Por la base Y coger el cubrecar Hostia, iba a 60 Estaba ahí la policía Creo que estaba dormido el tío Cuidado, caballero Acá no tengo remolque Y voy Libre como el viento Bueno, he encontrado un camión Un coche de frente Sí, voy a la base Voy a la base Aquí, primero Y luego ya abajo Mejor, ¿eh? Creo que es mejor No sé Písale, Paco Písale Que te adelanto, ¿eh? Vamos allá Ah, qué maravilla Hay que disfrutar también un poquito Ya que sí Oh, ho, 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 ho ¿Cuánto llevo? 42 minutos Pues en breve Lo dejamos Claro, llegar No voy a llegar, ¿no? 25 Cuidado que al fondo Creo que hay policía Puede ser Puede ser Puede ser que sí 55 No Vale, la temperatura sube No me preocupo 7,1 Bajo cero Está amaneciendo Sube la temperatura Venga 182 Puede que lleve El camión de momento Bien, ¿eh? Claro Entiendo que el tema De los árboles Y la conducción Me sube El nivel De De conductor O quitar árboles No, no es mecánica Quitar árboles A ver Froylan Que te pillo Madre mía Madre mía Compártate Qué maravilla Ir con el camión Solo Esto es una maravilla Cuidado policía No Era cruce Tiriti 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 136 Uy Tirocito Aquí Atajamos Volvemos Volvemos Al punto De donde salimos Salimos De la base Volvemos A la base Creo que es el cubre cárter O algo así Si yo voy a saber Lo cojo No se lo pondré Uy cuidado No se lo pondré Todavía Pero si quiero Llevarlo encima Por si la cosa Se pone chunga Que creo yo Que será en invierno Pero lo quiero Llevar encima Y luego Si acabo Lo de las fotos Los puntos de interés Ya puedo quitarme La cámara De ahí Que quieras o no También me ocupa Un huequecillo Vale 100 millas 6 con 6 Bien Bien Está subiendo Luego también Podría dejarme Voy a dejarme El abrigo Más gordo El abrigo Más Sí El abrigo Más Bueno Que no sé Total La comida La llevo En la nevera Los cafés También Solamente El hueco Lo necesito Cuando compro Pero Claro Tengo dos huequillos Solo Libres Comida llevo Uy Está aquí parado ¿Qué pasa? ¿Hay un árbol? ¿Hola? ¿Qué hace? Madre mía ¿En serio? Todo parado Ahí Cuidado Que no gira No voy a hacer Vale Vale Te parece que el juego va mejor Con el camión Sin remolque 70 millas Vamos Un poquito por aquí Ahí 25 55 55 Cuidado Doble curva Esto es lo que se denomina curva peligrosa Peppa Y 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 Pues eso de que haya trabajo que no puedas coger es un fallo gordo, ¿eh? Me ha fastidiado mucho, no podré coger ese de 10.000 casi, 9.000 y pico. ¡Cuidado, frena! Yo voy a por rutas grandes, quiero dinero. ¿Para qué quieres tanto dinero? Porque quiero dinero. De hecho, a lo mejor, no puedo hacer ninguna ampliación, es que necesito habilidad, punto de habilidad, para poder avanzar más la base, creo. Podría ir al ordenador y verlo. Vale, 25 millas. Uy, aquí a 25. ¿Por qué? Tampoco. Qué bien va el camión, ¿verdad? ¡Wow, árbol! ¡Arbol! Oye, pero este árbol es el mismo, yo lo había sacado. ¡Qué gracia! Yo lo había sacado este árbol. Con su, con su. Bueno, 200 puntos más. Vale, quiero ver una cosa. Vamos a ver. Esto, ¿dónde se va? 1.900 puntos, ¿vale, gente? Creo que es en personalidad. Ah, claro, seguro se va aquí. Tendría que haber, entonces, 2.100, ¿vale? 2.100. Efectivamente. Sí, se vienen aquí, estas cositas. Pasa que, claro, yo aquí necesito 3 puntos. Quiero irme por aquí, 3 y 4. ¡Boo! Esto es importante. El del frío... Pasa que el del frío... Si voy abrigado, no hay problema, creo, ¿eh? Vale, a ver. No, 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 no. 51 minutitos, vamos. Tiriti, tiriti. Vale. Lo voy a estacionar. Bueno, ¿ahora que llevo? Ostras, ahora que llevo el camión... Ostras, espera. Nada, lo veré. Si acaso lo veré, gente, en el siguiente. Se me va a echar el tiempo encima. Nada. Apagar las luces. Ya lo acercaré ahí al taller o algo. Vale. Cositas. La linterna es que no la he usado nunca, ¿eh? Voy a sacarme la linterna. Los demás sí que... Está bien. Vale, vamos a ver. La linterna me la quito. Ah, tengo 3 ranuras. Vale. Bombillas para faros. Ok. El abrigo de invierno. Me lo voy a dejar. Refrigerante. Vale. Aceite. Juego de herramientas. Esto sí lo quiero llevar. La cámara. No, ahora sí que la voy a utilizar. Vale. Abrigo. Bombillas. Y aquí, ¿qué tengo? Tengo más bombillas. Todo completo. Fusibles. Aceite entero. Refrigerante. Aquí llevo esto. Esto me gusta tener de más. Rasqueta. Esto es para el invierno. La voy a poner igual. Filtro de aire. Vale. Aquí podía meter... Aquí podía meter... Bueno, dejo el espacio. No pasa nada. Porque aquí... También tengo un espacio. Tengo el refrigerante. Bombillas usadas. Juego de herramientas. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a dejarlo aquí. Porque no sé... Si me hará falta... No sé si esto lo llega a usar con todo el tema. Esto va a llevarlo encima. La rasqueta voy a dejarla aquí. Vale. La linterna la llevo para allá porque no la utilizo. Vale. Bajemos pues. Vámonos. Me voy a hacer una fotito. Aquí le hago una fotito ahora. Aquí le hago una foto. Aquí le hago una foto. Aquí le hago una foto yo. Así aquí. Voy a quitar el HUD. Ajustes. Modo de juego. Apagamos esto. Se ve así. Chulo, chulo. Estamos así por la base. Vale. Fotito. Ya está. No sé si ahora cosas raras. Bueno. Ajustes. Podría haberlo hecho después yo. Pero bueno. También es verdad. Podría haberlo hecho yo fuera de... Pero bueno. Me acabo de acordar tarde. Voy a coger el... Ah, mira. Tengo el sitio para el cubre cárter este. Mira que bien. Y esto debería estar acá. Cubierta del radiador. La linterna no la quiero. Tengo un anorak aquí nuevo. Cadenas me gustaría llevarme y tenerlas allí. Ya. Vale. Y yo creo que con esto voy a ir bien ya. Ok. Podría dormir un poquito. Para estar super mega descansado y feliz. 91. 91. Venga. Duerme. Son las 3 menos cuarto. Amanece un nuevo día. No es el anciano. No nieva ni nada. No. Salir fuera. Porque salir dentro. Creo que no. Mi amiga la sombrita. Ay, el cambio ese. Acabaré vendiéndolo. Si necesito el dinero. Si no, no. Vale. Vamos a ver. Vete para atrás. Un poquito para adelante. Vale. Aquí voy a meter... Las cadenas. Vale. Aunque esto iría genial fuera. Pero bueno. Y la cubierta del radiador, eh. La voy a meter aquí. Ah, no. No tengo sitio. Ostras. Bueno. Pues ya lo usaré. Oye. El aceite como va. Igual puedo vaciar un poquito. Vamos a ver. Sin pasarnos, eh. Uy. La comida. Ostras. Quedaban 4 horas o algo así. Me da que se ha estropeado, eh. Ah, mira. Reparale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale. Y el tema del aceite. Bien, bueno. Ya está. No más. 11. Experiencia mecánica. Vale. Eh... Ostras. Pues me da a mí que... Mmm. Hemos pinchado, eh. Hemos pinchado. Ah, no, me lo... Ah, no. No tenía. Se ha estropeado y se ha tirado ya. Tenía. ¿Os acordáis? Pues creo que se ha estropeado. Vale, pues se ha estropeado. Pues me hago como esto. Creo que sí que había, eh. O sea, automáticamente creo que se desecha y desaparece. Porque yo creo que tenía aquí uno, eh. Y debería preparar... Ya en el siguiente, creo que tengo en la nevera allí para preparar algo. Bueno, en fin. Lo dejo por aquí. Tres graditos bajo, cero. A lo mejor le he hecho un vistacillo al camión. Vale. Allí en el... En el taller. No sé si me gustará más sacar aquí alguna foto aparte de esta. No, veo que estaba bien aquella. He hecho más la... Ah, lo veo. Si la cambio o tal. Bueno, gente. Como siempre. Muchas gracias por el apoyo. Por la confianza. Por estar ahí. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo o directito. Un besazo enorme. Cuidaros mucho. Chao. Chao.